El baño es una habitación de nuestro hogar que debe ser un lugar de relajación además de que debe reflejar nuestra personalidad uno de los métodos más sencillos para hacer ver más amplio nuestro baño sin la necesidad de tirar paredes y es que quizá no necesites ampliar tu espacio un cambio en detalles como lo puede ser el lavamanos, grifos, renovando la ducha inclusive cambiando el color del piso puede ser lo que ocupes para tener ese aspecto que tanto tú deseas si es que estás por empezar un proyecto de renovación de alguno de tus baños o ya estás en ello es importante que sepas que durante todo este mes de febrero hay hasta un 40% de descuento en todos los productos de la marca Helvex esto en el outlet Vitromex de Ciudad Victoria ubicado en Avenida del Valle te recomendamos que acudas seguro vas a encontrar algo que te ayude a concretar ese proyecto que tienes en mente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?